Bienvenidos a cascoantiguo.com. Hoy vamos a presentar la aleta Spitfire de Esporasub. Esta aleta de camuflaje, con una fotografía real de un fondo coralino, está hecho de un tecnopolímero con una resistencia media que se adapta a todo tipo de buceadores. En sus esquinas han colocado una especie de quillas de protectores que lo que hace es que canalice el agua y evita los derrapes propios de la aleta al aletear. Dos nervios resistentes que hacen que la potencia apalada sea mayor y tenemos un calzante hecho en termogoma de dos densidades diferentes. Una verde, más blandita, que permite un mayor confort en el pie con la aleta y una negra más resistente que lo que hace es sujetar bien el pie para que la potencia de palada sea máxima. Por la otra parte, goma verde para evitar el deslizamiento. Vemos que la pala es intercambiable y la pala penetra hasta la mitad del pie para ayudar a una mayor potencia de aleteo. Nos vemos en el próximo vídeo.